20 años o 30 años más, yo misma, ¿entendés? Mi prioridad a la hora de proteger a mi familia fue grabarles en el teléfono en 911, tener a mano... Sí, darles herramientas para... Darles herramientas que se protejan. No se me ocurre a mí, después de lo que hizo mi mamá, o sea, yo evolucioné y pude... Hay momentos de la marginalidad, digo yo, pero no sé cómo explicarlo. Sí, sí, la marginalidad. Que tiene que ver con la oscuridad, que es muy difícil de entender. Nunca les pasó que, por ejemplo, vos llevas algo a la Cruz Roja y mucha gente no va a retirar porque no sale de su casa, porque tiene vergüenza acercarse si vos no le das, ¿entendés? Hay un montón de cosas que uno, uno, hasta yo, años después, tengo, racionalizo, se dice así, totalmente diferente a cómo era en mi vida, a cómo era en mi cuadra y a cómo era en mi barrio. Y en las calles son todas diferentes, son todos, uno... Mi mamá no estaba acostumbrada, no se le hubiese ocurrido. Antes de ir a la policía, ¿entendés? Sí, buscaba una... ¿Y eso cuánto tiempo duró, esa situación? Y yo me acuerdo que la anterior a que suceda esto de estar electrocutado, que después... ¿Cómo se fue, claro? Después con... Mi mamá me metía en un ropero, que tengo en la foto. Cuando empezaban a golpear, ¿entendés qué era esto? O sea, que se venía el monstruo, sí. Me metía en un ropero y mi mamá hacía como ruidos, como dice... Claro, para distraer. Como distraer, como dame el revólver, como agarrar, hacía... Fingía como una especie de telenovela. ¿Mientras era abusada sexualmente, violada? No, para que él lo era. Ah, ok, ok. ¿Entendés? Fueron un montón de cosas que ella empezó a decir. Yo no sé si lo habló alguna vez con alguno, supongo que sí, porque tendría a sus amigas. Pero yo me acuerdo patente, y me acuerdo patente de esto de electrificar la puerta de entrada. ¿Y dejó de ir el tipo? Y después, sí, con el tiempo nosotras nos fuimos, porque mi mamá se terminó, se casó. Por eso yo cuando conté que Jorge era su verdadero amor y todo, viste, yo no sé si todas estas cosas las llevaron a mi mamá casarse con José Rojas, que me dio el apellido, que lo amo también porque es mi papá, pero yo no sé, yo lo amo, pero yo no sé qué le pasaba a mi mamá, si se escapó o si realmente se fue porque lo amaba y todo eso. La vi feliz recién con Jorge. Y son realidades que cuando vos escuchás argumentos lógicos, porque yo también los tengo, pero si empezás a ver atraso, empezás a escuchar, y tampoco quiere decir que en todos los barrios la gente va, golpea la puerta, entra... No, ni todas las chicas abandonan a su bebé en una bolsa. ¿Sabés qué decir? Pienso que puede haber pasado que tal vez en el escenario que le pasaba a tu mamá una cosa dramática, tremenda, un abuso claramente, tal vez pensaba y le pasa a mucha gente que no confía en la policía y que sabe que si vos sos pobre de un barrio marginal, como dijiste, vos vivís en la marginalidad, ni siquiera te toman la denuncia. No, señora, va. ¿Cuántas veces contamos historias? Sí, bueno, el miedo a la represalia del tipo. El miedo a la represalia, creo yo. Para que no te escuchen. El miedo. Es igual que me viole, que ni sé qué hice. Vaya este hombre, ¿no? Claro. Como una evaluación de daño. No tengo tanto registro, ni sé si lo que estoy contando es tan verdad, pero yo estoy segura que sí. Me acuerdo de esa situación. Sí, con cinco años no debes ni haberlo entendido, que es lo que he pasado. Es muy difícil. Yo a los siete años ya sabía. Todo. Todo. Aparte vos muy pegada a tu mamá, todo el tiempo con tu mamá. No existía otra forma si no estaba al lado de mi mamá, juntas siempre. Entonces, lo bueno, lo malo. Y eso es lo que sucede en este tipo de casos. Ay, perdón. No, es muy lindo. Porque está muy bien. Porque hablás de tu experiencia. Todo lo que yo la dejo peor. No. Desde tu experiencia y traés algo y sos muy honesta y abrís tu corazón y está buenísimo. Aborero, la mamá más valiente del mundo. Estás cargando. Y me dijo Siena el otro día, ¿viste que hicimos lo de las comidas? Sí. Ay, qué divino. Bueno, viste también una vez. Me dijo Siena, estábamos ahí, y me dice, vos sos una nena. Y yo le digo, bueno, ahora sí. Y miró así para todos lados y me dijo, siempre fuiste una nena, no digas a nadie. No, no, te juro la emoción que me dio cuando me lo contó. Con cuatro años casi me muero de amor. No, casi me muero cuando me dijo así. Sí. Un saludo.